Linet Arias vive de cerca la lucha de Juan Carlos Bonilla, el oficial de la Fuerza Pública que sufrió un violento accidente en Pérez Celedón y que en este momento lo tiene en cuidados intensivos. La condición de Juan Carlos sigue siendo delicada. Juan Carlos está procediendo muy bien, solo que tiene un golpe en la cabeza y hay que esperar el proceso para la recuperación. Y ya lo pasaron a sala y lo operaron, le sacaron un cuájulo de sangre y las demás operaciones de las fracturas hay que esperar a que él reaccione. Doña Linet tiene ocho años de vivir con Juan Carlos, un hombre alegre, amante de su trabajo en la Fuerza Pública y un enamorado del deporte. Es muy difícil, es feo verlo como él está, pero yo sé que él se va a poner bien. Yo recibí la noticia y nada más me monté un carro y me vine para el hospital. Es muy duro porque ya la segunda vez Juanca ya tuvo otro accidente y es muy difícil. Desde el momento del accidente, las palabras de apoyo sobran para esta familia. Yo les agradezco a todos los que preguntan, a todos los que me llaman y yo sé que Juanca también les va a llegar a agradecer porque él se va a poner bien. Y de verdad, de todo corazón les agradezco a todos que se preocupen por él porque a él todo el mundo lo quiere, gracias a Dios. La petición de Doña Linet es que las personas sigan pidiendo por la salud de Juan Carlos Bonilla. Hay mucha gente orando y les digo que sigan orando para que él se recupere del todo. Juanca, como le dicen sus amigos, hace algunos años también sufrió un accidente del cual salió bien librado y ahora lucha para repetir la historia.